Hola amigos de youtube, ahora con un tritón extreme les voy a explicar como se puede dividir en 16 partes que posiblemente ya muchos saben como, normalmente el teclado divide en 8 partes en combi, divide en 8 partes pero si nosotros queremos dividir en 16 partes, entonces tendríamos que ir a secuenciador y aquí en el secuenciador podemos dividir en 16 partes y así por ejemplo yo tengo aquí dividido acordeón y sax en sol, pero cuando aquí tengo el acordeón solo y así dividiría en 16 partes como lo estoy mostrando aquí aquí está el programa del 1 al 8 y del 9 al 16 entonces estas divisiones se guardarían aquí mismo en el secuenciador se grabarían aquí donde dice save template song y aquí las guardaríamos como si fuera una canción en el programa user verdad ya que ya que aquí en el user ya tengo divididos así varias verdad hasta el 6 y así podemos hacer muchísimas cosas verdad entonces si yo quiero esto es para tocar en sol si yo quiero cargar para para tocar en la entonces tendría que abrir aquí y buscar verdad en la mayor y así lo cargo inmediatamente y ya está para tocar en la y así abarcaríamos más teclas en caso de necesitarlas verdad entonces por ejemplo yo en un la puedo tocar muchísimas canciones chau me 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 Música Si quiero tocar en la sostenido Pues aquí busco la sostenido Lo cargo, ya ven que no dura nada Música Así sucesivamente Puedo tocar en la, en sol En el tono que yo haya hecho esto Así, dice Low Template Song Yo ya lo tengo aquí grabado para tocar en Fa Nomás le apachurro aquí Y tarda yo creo que un segundo o dos Máximo En guardarlo, en un segundo Lo carga Y ya puedo tocar en Fa Música 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 La ventaja de esto de que abarque más teclas Es para si Si solamente se pudiera guardar en ocho Dividir en ocho partes Entonces En algunas canciones No nos alcanzaría Para tocar algunas melodías Tanto como más para acá O más para acá Porque no abarca Tanto Entonces si yo Estuviera en ocho partes Dividido Del Re al Re Ya nada más llegaría hasta aquí Música Música Entonces Puedo hacer Si, si por ejemplo Esta canción lleva Música Ya me faltaría esta Aunque esta ya la eliminaría Y la pongo aquí Música Música Pero Ya dividido en dieciséis partes Se puede hacer muchas cosas Muchas divisiones Que harían más fácil El dividir En varias partes Harían más fácil El tocar dos o tres instrumentos O por ejemplo Guitarra con órgano Saxofón con acordeón Saxofón con flauta U otras Divisiones Que lleven dos sonidos Al mismo tiempo Entonces ya ustedes Pueden dividir Y podríamos abarcar Casi casi Dividiéndolo Totalmente En dieciséis partes Pues podríamos llegar Hasta acá ¿Verdad? Pero Como he dicho Muchas veces Hacer un sample De acordeón y sax Que abarque todas las teclas No tiene caso Porque las Notas de acá De la derecha Sonarían muy agudas Y las de acá Sonarían muy graves Entonces La ventaja De como les digo De dividir En dieciséis partes Es que Nada más vas a poner El acordeón Y el sax Hasta donde Más o menos Se ocupa Tanto en agudo Como en grave Y te quedaría Acá un espacio Para tocar El acordeón Ya sea el acordeón solo O el sax ¿Verdad? Este También aquí En el Esto se divide igual Como en el otro Se divide igual Como si fuera Una combinación Aquí Lleva todo Lo que uno Quiera hacer ¿Verdad? El oscilador Este El pitch Y así Sucesivamente ¿Verdad? Este Y Dividirlo Pues aquí también Se divide igual ¿Verdad? Como si fuera Una combinación Y también Se le agregan Efectos Y eso ¿Verdad? Así para que Ya cuando está Listo Ya cuando está Hecho su división La combinación De sonidos Que ustedes quieran Y eso Entran aquí A la memoria Y lo guardan ¿Verdad? Lo guardan Aquí Dice Save Template Song ¿Verdad? Y ustedes lo guardan Así Y se van Al banco User Y ya ustedes Lo guardan En el número Que ustedes quieran Aquí ¿Verdad? Ya sea Como les digo En donde ustedes quieran ¿Verdad? Tienen muchísimas Muchísimos Espacios Para guardar Hasta 15 canciones Hasta 15 divisiones Con esa cantidad De instrumentos ¿Verdad? Así es que Creo yo Que es Una buena opción Para quien tiene Un teclado Como este Un tritón Extreme ¿Verdad? Este Es una buena opción Para saber Cómo se divide En 16 partes Y estas divisiones Se guardan Como si fuera Una canción En el secuenciador ¿Verdad? Ya estando En el secuenciador Si ustedes quieren Seguir guardando Y no No les alcanza Las 15 divisiones Que puedes hacer Aquí Entonces guardas Todo el secuenciador En la tarjeta Este Guardas todo El secuencer En la tarjeta Y cuando ya Hayas cargado Tus samples Ya te vas Al secuenciador Y aquí Ya sacas Lo cargas Aquí Todo lo que Lo que Cargas aquí Cada Cada división Se guarda Como canción Y se Y se cambia De nombre Y todo lo que Ustedes quieran Ok Espero les sirva A muchos Gracias